¿Qué es Dios, o quién es Dios? Esa es la gran pregunta que muchos sabios se han hecho, algunos lo expresan de esta manera. Uno de ellos fue, el gran astrofísico Carl Sagan, el cual lo expresa de la siguiente manera. La idea de que Dios es un hombre blanco más grande de lo normal con una barba flameante que se siente en el cielo y se la pasa contando la caída de cada gorrion es ridícula, pero si por Dios uno quiere decir el conjunto de leyes físicas que gobiernan el universo, entonces claramente hay un Dios así. Este Dios es emocionalmente insatisfactorio, no tiene mucho sentido rezarle a la ley de gravedad. También el gran Nikola Tesla aporta su pensamiento al respecto, lo que un hombre llama Dios, otro lo llama las leyes de la física. Pero tenemos a un Albert Einstein que contradice los comentarios de Sagan y Tesla, y comenta que las leyes son establecidas por un ente supremo. Veamos. El universo está regido por leyes, y para que hayan leyes debe haber un legislador. No hay leyes sin un legislador. Curiosamente antes que todos estos sabios nacieran, alguien le estaba preguntando a Job, ¿conoces tú las leyes del universo? Y para cerrar este gran capítulo, lo dejaré con las últimas palabras del gran científico Raymond Damadian. En algún momento dije. Dios no existe, pero estaba equivocado. Si quieres insistir en que sabes cómo se formó el universo la creación, sin la existencia de un creador. Entonces tendrás que explicar cómo violar todas las leyes de la física. ¿Y tú qué opinas amigo? Déjamelo saber en comentarios. Si quieres más contenidos como este, regálame un like y te lo agradeceré por siempre. Y no olvides suscribirte a este humilde canal que necesita de tu apoyo. Un fuerte abrazo, y hasta la próxima.